A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos rosillas Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que es la dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gato A mí me gustan mayores A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que me vuelva loca Lo que te pasan nada Yo prefiero un tipo De la talla A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo que es el que quiera darme Que me vuelva loca 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 Becky G Déjame ver en qué están estas mujeres Girl's Night Oof It's gonna be good No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao' que yo voy al camino, amor Calmao' que yo quiero un mundo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Entre tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue desparatamo' la cama Baby, hoy no vamo' a dormir No Baby, hoy no vamo' a dormir Che, che, che Que no traje pijama' porque no me dio la gana Baby, hoy no vamo' a dormir Baby, hoy no vamo' a dormir No Baby, hoy no vamo' a dormir Che, che, che Que no traje pijama' porque no me dio la gana Baby, hoy no vamo' a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Sin pijama' Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Y quedamos en la cama Sin pijama' Sin pijama' Sin pijama' Enciéndeme la llama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda Si tú me llamas Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automático Gostamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom 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 Ponle carne a mi sazón Son, 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 son Chocato eso con mi bom 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 Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom 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 Ponle fuego a mi sazón Son, 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 son Chocato eso con mi bom 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 Espero tu call Vente dame el goreo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama' Sin pijama' Sin pijama' Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Sin pijama' Sin pijama' Baby, hoy no vamos a dormir Sin pijama' Baby, hoy no vamos a dormir Sin pijama' Baby G, baby Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo el sonido que te di De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo No quedó todo el sonido que te di Pero en fin Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías aún Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si de fotos me hacías y de fotos tienes tu teléfono llenado En fin Hoy ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Tú no eres cariñosa Te mando flores y respondes otra cosa Si nos peleamos siempre tú eres la orgullosa Tan churrosa a mí me toca soportar Tú eres destino Y te perfumas pa' salir con tus amigos Llega la noche y me congelas con tu frío Con tu dinero todo quieres arreglar Te quiero besar Ya no importa nada Lo vamos a arreglar Dime dónde estás, dónde estás Te quiero besar Vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás, conmigo estás Quiero beber champán Tu piel robar Me siento muy mal El pasado ganó La relación hoy va mejor Tú no eres perfecto Y lo malo es que a mí me gustan tus defectos Yo te perdono y esta noche nos comemos Que con el tiempo lo malo se pasará Yo no quiero ver nadie Que se te arrime cuando pases a la calle Ser tan bonita es un pecado, tú lo sabes Si ven contigo deslumbras en los lugares Te quiero besar Vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás, conmigo estás Te quiero besar Ya no importa nada Lo vamos a arreglar Dime dónde estás, dónde estás El pasado ganó La relación hoy va mejor Quiero beber champán Tu piel robar Me siento muy mal Y esto es Tachichi Y fuerza rígida Atrope 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 What you gonna do? Si a la relación ya le di un doop No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, en mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' un carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero jugaste con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenero es más pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Están haciendo filas toditos pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Esto es mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Dj, súbelo, oh-oh, súbelo, oh-oh, que esa música me encanta Dj, súbelo, oh-oh, súbelo, oh-oh, porque Ram, jam, jam, jam Ya tu sabes, te quedaste afuera, te bote la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tu sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se rebeló no te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Na, na de na Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? Ram, pam, pam, pam La tina, la tina, baby La tina, la tina La tina La, na, la tina La tina, la tina La tina, la tina ElMAN ElVant Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por pendejo Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya te abaste el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que tú querías No sé quién es ella No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quita Un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué Si lo tóxico que eres No te quiero ver más ¿Qué the fuck you said? I was just running some errands Can I get you something? Actually, no I won't be long Fuck this ass Fuck this ass I won't be long Repítelo, mami Parece no te cambia Por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol D Y becky D Estuve un despedir Ouvia negros Ouvia negros Y cuando te vi Supe que no eras para mi Seguro tenias a alguien Que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí A acercarme y decirte Que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle En mí apriétate la mano Yeah, yeah, yeah Sentí ese no sé qué No sé qué del que tanto hablé No sé qué Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte Me gustaste No sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Quizá Tal vez No así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte Porque Cuando te besé Yeah, yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Y cuando te besé Yeah, yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Yeah, yeah Forever alone Pero te vi a vos Y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción Y bailar con vos Es lo único que ahora me importa Ven conmigo Deja el miedo Un ratito Pa' bailar Ay, Dios mío Qué talento Eso pasó Me matan Un ratito más Te lo pido por favor Yeah No te vayas Que se apaga mi ilusión Ay Eres la única Que puede calmar Mi corazón Yeah Uh Sabes bien Que yo estoy solo pendiente a ti Solo a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo No, no, no Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Yeah, 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 yeah I'll be on the drums O be on the drums On the drums On the drums Ey Paulo Alondra Dímelo Becky Becky G Big leaders Los mayores De Cristo Man De Yone On Flow Yeah, yeah, yeah O be on the drums Yeah, yeah O be on the drums Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y al carajo Todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación En la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo el sonido que te di De mí no quedó lo que pasó Yo entre tú y yo Yo entre tú y yo Todo el sonido que te di Pero en fin Recuerdo cuando salías Recuerdo cuando salías Y en mis brazos te dormías Ahora ya acabó Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y acabó todo eso lindo que te di Junto a mí 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 Gracias.